Hola, bienvenido. En esta oportunidad vengo a compartirte el sistema de notas en Obsidian. Esto está basado en el flujo de trabajo de Rubén Loan. Está implementado por mi persona, José Moruno Kadima, conocido en la red como Sniffer. Soy creador del proyecto Snifferlabs y del blog Snifferlabs.com. Si en este momento estás en el estreno y tienes alguna duda del flujo o quieres ver un mayor detalle, estamos en directo por Twitch. Puedes buscarnos como Snifferlabs. Así que sin más, comenzamos. Antes de todo, empezó esta idea de tener mi sistema de notas concentrado y demás en Obsidian. Primero era totalmente de la siguiente forma. Puedes ver en la captura que no tenía más que un exceso de uso de DataView para visualizar los datos. Tenía distintas categorías y exageraba el uso con el sistema del DataView. Hacía manejo de un template, los cuales estaban inline. Algo que con el tiempo he notado que es un poco incómodo, al menos para alguna algún tipo de información que voy manejando. Y siempre esto estaba basado en el sistema de notas. Lo vuelvo a mencionar de Rubén Loa. Al notar todos estos cambios y ver cómo estaba trabajando, me vino a la mente que no estaba organizado, no era amigable, estaba limitado por la herramienta. Pero esta limitación de la herramienta es principalmente por la falta de conocimiento. Así que hace una semana atrás, me dispuse a trabajar, a implementarlo totalmente en Obsidian, todo el flujo, dando la apariencia bonita, lo podemos decir, a lo que tiene Notion. Para eso hemos utilizado algunos plugins, por ejemplo, QuickAt, Buttons, Templater, DataView, Banner, DB Folder, para customizar el header de la página, la cabecera y la barra de herramientas, Homepage, Hider, Hotkeys for Specific Files y además de Media Extended. Estos son los plugins principales que dan el corazón a todo lo que estamos teniendo en este sistema de notas. Y adicional a todo eso, se utilizan CSS de la comunidad, de las confunciones y datos para visualizar toda la información. Algo muy importante a esto, tenemos que mencionar que tenemos Dashboard++, que es creado por TFT Hacker, Cards, que viene del tema Minimal, que está implementado ya en este Vault, Project Tracking, que es un proyecto que cómo hacen el trackeo de sus proyectos, que está igual el enlace, lo vas a tener dentro del Vault para que lo puedas visualizar y si gustas algo más implementar. Y los Custom CSS Tables, que ha sido un pequeño CSS que he adicionado, puede no gustarte, eres libre de cambiar. Como también el Progress Bar para la lectura de notas, que es algo agradable para ver cuánto de avance tienes en un proyecto de lectura. Adicionalmente, por comodidad, se utilizan los siguientes plugins. Tú eres libre de eliminarlo, de modificar o de cambiar cada uno de ellos. La bóveda está bajo la licencia Creative Commons. Puedes descargar la bóveda del siguiente enlace en Gumroad. Es totalmente gratuito. Tú pones en el valor del precio cero y lo vas a descargar. Si te agrada y quieres apoyar, lo que voy a ir realizando en el transcurso del tiempo, más lo que son esta serie de videos en mi canal en particular, eres libre de hacerlo. Pero si no puedes y quieres utilizarlo, adelante. Eres libre de utilizar como tú gustes esta bóveda. Vamos a ver el flujo. Lo primero, esto es lo que vas a tener en tu inicio con el Vault. Si tú vienes acá y ves aquí en la parte de extractos, libros, artículos, cursos y videos. Sobre todo esto, tú puedes agregar el que tú gustes. Para eso, si te vienes a templates, tienes acá cada uno de los templates utilizados. Lo segundo, acá tienes un índex. Este índex refleja lo que tenemos acá, que es como un pequeño menú. Puedes editarlo de forma directa desde acá y hacer los cambios necesarios. Adicionar algún tipo de información o alguna referencia. Eres libre de hacerlo como gustes. O por último, si lo deseas eliminar, lo cierras y ya no tienes este panel de acceso. Ahora, ¿qué sucede si te vas a alguna nota y quieres acceder nuevamente a la librería? Para eso, está aquí en la parte superior. Tenemos algunos botones customizados. Homepage, Library y lo que es el sumario. Entonces, vamos a ver los extractos en particular. Si nos hacemos clic en Homepage, vamos a ver que nos va a abrir en una nueva nuestro sistema principal. Acá, por ejemplo, yo tengo de Benito Taibo, Persona Normal. Si nos venimos aquí a Books, tenemos aquí el progreso. ¿Cuál es el título? El autor. Una categoría. El tipo, si puede ser libro. Y el estatus, más un rating que tú vas a poder registrar. Toda esta información se va a encontrar configurada y definida de forma directa en lo que llega a ser el mismo en su YAML. Toda esta información la vas a tener acá. Hay algunos datos que, por ejemplo, puedes ver que tiene la fecha de creación que es automático. La fecha de finalización de la lectura, que tú vas a decidir en qué fecha lo estás terminando de leer. Para eso, por ejemplo, te va a pedir, conforme vayamos creando uno nuevo, la cantidad de páginas leídas. Vamos a poner que hemos leído 100 y enseguida vamos a ver que se actualiza. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que todo este flujo de información es creado de manera automática. Vamos a ver un ejemplo creando un libro. Para eso tenemos la siguiente opción. Nos dirigimos a la página principal y creamos un nuevo registro. Acá nos aparece si va a ser un libro, un video, un artículo o un curso. Tú eres libre acá de agregar lo que tú gustes. Para esto estamos usando lo que es el plugin Quick Hat. En otro, en un próximo video voy a ir explicando cómo poder agregar nuevas funcionalidades o nuevos recursos. Hoy solo vamos a ver el flujo del trabajo. Todo esto para no agrandar el video y además me gustaría ser más detallista con las distintas funciones. Entonces, vamos a agregar un nuevo libro. Esta primera pantalla que te va a aparecer en todos la creación de un, de al realizar un nuevo registro. Aquí es el nombre de la nota. Por ahora solo admite minúsculas. Ya que es un pequeño fallo que no he podido encontrar. Y por ejemplo, vamos a ingresar en como un libro de referencia lo que es minimalismo digital. Vamos a dar en OK. Luego nos pide las páginas leídas. Le vamos a decir que por ahora no hemos leído ninguna. El título, que va a ser el primer header. Que va a ser minimalismo digital. Luego nos pide un cover para la imagen. Este cover para la imagen es más que todo para que se visualice en la parte superior. Y cuando tenemos nuestro workflow principal. Estamos agregando una imagen. La cantidad de páginas que este libro tiene. Vamos a poner que está escrito, que tiene 200 páginas, que es bastante pequeño. Luego aquí podemos referenciar si es un libro o un documento. Vamos a decir que es un libro. Que es para leer. Y el título del libro, que es minimalismo digital. Entonces, con esto ya lo tenemos creado. Y como puedes ver, ya tenemos aquí actualizado y la información respectiva. Pero hay algunos datos que todavía no han sido obtenidos o visualizados. Ahora lo vamos a ver. Primero, acá tenemos la cantidad de libros que estamos obteniendo para la visualización. Para esto, esto un poco lo vamos a reducir. Vamos a movernos acá. Y vamos a empezar a visualizar la información. Primero, si nosotros deseamos cambiar la cantidad de lectura. Podemos poner que son 10. Y esto se va a ir actualizando. Esto es más que todo algo visual. Lo siguiente. Dentro de esto, vemos que se ha creado una nueva nota en libros. Minimalismo digital. Y luego tenemos aquí una referencia a esta nota para hacer las búsquedas. Y esto es lo que Rubén nos muestra en su video. Y que lo tienes disponible justamente acá. La información del video de Rubén Loan. Que lo puedes visitar. Es un crack con este sistema que él ha tomado como base para poder trabajar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos acá y vamos a crear un nuevo extracto. En este caso, vamos a crear un nuevo extracto. Y va a ser, tenemos diferente. Una anotación, una cita, un extracto, una imagen. También crear nuestro índice, un nuevo documento o una referencia que esté haciendo atribución dentro del libro. En este caso, vamos a hacer un extracto. El nombre del extracto le vamos a llamar sinopsis. Luego nos va a pedir el tag. Si no queremos poner ningún tag, presionamos la tecla escape. El título, vamos a poner sinopsis, minimalismo digital. Entonces, esto ya nos ha creado la sinopsis con minimalismo digital. Tú si no quieres que se visualice la parte del banner, lo único que haces es eliminar estas tres partes y ya no lo tienes en la nota. Eres totalmente libre de ver cómo vamos a trabajar con esto. Ahora, acá lo que vamos a hacer es copiar la sinopsis de los minimalismos digitales. Vamos a poner, como estamos generando nuestro pequeño extracto, un contexto a la nota. Esta sinopsis pertenece al libro. Y esto es muy importante. Cada vez que registres una nota, tienes que referenciar de dónde estás haciendo. Para que de esta manera, al carecer en Obsidian de lo que es una base de datos, nosotros referenciamos y tenemos aquí el tipo, el fichero y la referencia. Esta referencia podemos poner que es en la página 1. Entonces, a partir de esto, vamos a poder identificar, sacar los datos y la información. Esta sinopsis pertenece al libro fitness digital, por lo cual me animé a leer. Entonces, con esto ya lo tenemos acá y estamos creando. Ahora, si deseamos, por ejemplo, crear una nueva imagen y a partir de esta nueva imagen nosotros queremos ver o trabajar, lo único que vamos a hacer en este proceso es copiar nuestra imagen, el nombre que va a ser, por ejemplo, qué tan minimalista podemos ser, el tag de la imagen, el título, nivel de minimalismo. Esto es un ejemplo al cual estamos utilizando para crear el tag. Vamos a copiar aquí nuestra imagen. Acá ya está nuestra imagen. Y posteriormente, lo que nunca tenemos que olvidarnos es la referencia al libro, minimalismo digital. La referencia vamos a poner que es en la página 22. Como ves, ya va creando. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros deseamos poner un video o una nota adicional a lo que estamos trabajando acá? Podemos hacerlo. Vamos a hacerlo en este momento, ya que aquí estamos viendo que nos está referenciando. Una opción es venirnos acá y hacer un nuevo registro. Podríamos irnos a libros. Tenemos el listado. Hacer un nuevo registro de cualquiera de las notas que estemos trabajando. Los artículos del mismo modo. Cursos, que podemos igual registrar. O los videos. Pero por comodidad, si esto vas a tenerlo dentro de tu propio Vault e integrado con tu flujo de trabajo. En la parte superior tenemos lo que es este botón, el icono de Library. Lo registramos y acá podemos registrar. Vámonos por un video. En este ejemplo vamos a utilizar el último video de Obsidian que hemos creado. Que es como instalar plugins con Brad externos en Obsidian. Una vez que creemos esto, por cuestión de comodidad nos pide el código de YouTube. Por ahora solo estemos con el código de YouTube. Es decir, los últimos dígitos que tenemos en un video. Registramos esto. La miniatura del video, si queremos poner alguna miniatura en particular. Esto depende mucho de ti. Cómo quieras trabajar con ello. O cómo lo vas a hacer. Si gustas no lo pones. Si está en progreso. El título del video. Instalación de Brad en Obsidian. Y exportar PDFs en Markdown. Que es el título. Y como ves, aquí ya hemos creado la nota con la referencia. Ahora, una forma de que tú puedas trabajar y ver algunos datos. Vamos a crear un nuevo index y le vamos a llamar minutos importantes de instalación de Brad. Vamos a poner en OK. Ningún dato adicional. Ahora, esta opción es más que todo porque es algo que he estado utilizando en mi flujo de trabajo. Primero, no nos vamos a olvidar hacer la referencia a nuestra nota de que de videos. Que acá ya vamos a tenerlo enseguida actualizado. Y lo siguiente que vamos a hacer es llamar Almeria Extended. Que aquí vamos a ejecutar Control-P. Vamos a abrir un nuevo video. Le vamos a dar el enlace. Open. Y acá vamos a tener el video listo para trabajar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Si presionamos Control-T, nos va a dar el minuto y el segundo para trabajar. Es decir, que con esto vamos a poder hacer un flujo de trabajo según el minuto que estemos revisando. Y una vez que tengamos esto, tú puedes poner, por ejemplo, empieza la revisión de qué es Brad. Entonces, con esto podemos ir trabajando. El uso de Control-T es un shortcut implementado en el Vault. Si no te gusta de esta manera, puedes venir acá y si presionas en la estrellita, ya tenemos el timestamp. Esto es totalmente amigable para trabajar y para que tú puedas ir realizando. Bueno, entonces, cerramos esto y ya tenemos nuestro índex. Ahora, dentro de esto, podríamos, por ejemplo, crear una nueva nota o un nuevo dato. Dentro de esto es lo que estamos teniendo. Y vamos a crear una nueva anotación. ¿Qué va a ser? ¿Por qué no instalar fuera del Vault de Obsidian? Por ejemplo, esto es un ejemplo totalmente inventado. El título, ¿Por qué no instalar? Y aquí es el dato que estamos poniendo. ¿Por qué no instalar? La referencia. Estos son los callouts implementados en Obsidian. Que aquí podemos poner el nombre de la cita. ¿Por qué no instalar? Y la referencia. ¿Por qué estás trabajando en un entorno local? ¿O por qué no registrar passwords en Obsidian? Porque estás trabajando en un entorno local y cualquier persona puede visualizarlo. Por ejemplo, esto se ha mencionado en el minuto 0344. Un ejemplo. Y lo que no tenemos que olvidarnos es hacer la referencia a nuestra nota principal. Que en este caso es cómo instalar plugins con Brad en Obsidian. Entonces, de esta manera vamos generando el contenido. Pero ahora, ¿qué sucede con las notas o cómo nosotros las vamos a tratar? Rubén en su video nos muestra el potencial que tiene Notion con los multiselectores. En Obsidian, gracias a DB Folder, que recientemente este plugin ha sido puesto dentro de los plugins a ser instalados, nosotros si nos dirigimos acá a este botón, vamos a tener este resumen de nuestras notas. Por ejemplo, acá podemos poner el autor. ¿Quién es el autor? Por ejemplo, en este caso vamos a poner como el nuevo autor, que aquí está Sniffer Labs. Ya lo tenemos. Y si nos venimos acá, este se ha sido actualizado. Es un video, lo vamos a cambiar a completado. Ya se completa de forma automática. La referencia, si no tiene, el tag. Por ejemplo, vamos a agregar aquí uno nuevo y en el tag vamos a poner Obsidian. Entonces, lo registramos y ya tenemos. Con esto evitamos confundirnos, por ejemplo, con el nombre del autor o los datos respectivos según estemos trabajando. Ahora, en el caso de un libro, tú puedes rankear a partir de estrellitas. Por ejemplo, acá a Minimalismo Digital vamos a poner dos. Ojo, aún no lo leí. El autor. Del mismo modo podemos crear un nuevo autor según lo que nosotros estemos trabajando. También la fecha de finalización del libro. Aquí seleccionamos. Indicamos que hemos terminado el 12 de junio. Entonces, este dato ya ha sido actualizado en nuestra nota. ¿Por qué estamos utilizando esto? Porque nos va a permitir hacer la búsqueda. Algo que en Obsidian estábamos un poco limitados por la interfaz y el concepto de la herramienta. Vamos a buscar, por ejemplo, el término Obsidian. Entonces, aquí está la palabra Obsidian. Y además, por el tag que está haciendo la búsqueda. Por ejemplo, vamos a escribir Vault, que sería también nuestra bóveda. ¿Por qué no instalar fuera del Vault de Obsidian? Ya nos está referenciando. Si queremos buscar por autor, por ejemplo, vamos a poner Benito Taibo. Ya nos está diciendo Benito Taibo. Si queremos buscar por una categoría, del mismo modo vamos a poder buscar. Esto es el pequeño proyecto en el cual estuve trabajando estos días. Sucede lo mismo para los cursos, para los videos, para los artículos. En el caso particular de un curso, que esto es algo muy importante y es más que todo una visualización de lo que a mí me agradaría. Vamos a poner curso Obsidian desde cero. Es un curso, por ejemplo, que estoy tomando. El nombre del curso, curso de Obsidian desde cero. La URL de la imagen está en progreso. La URL del curso. Vamos a poner la URL del curso del cual estamos tomando. Puede ser videos, algo en particular. El título, Obsidian desde cero. ¿Y por qué te estoy mostrando esto? Como puedes ver acá ya se ha actualizado la información. ¿Pero por qué te muestro? Porque acá, esto es un plus entre comillas, que tú lo puedes eliminar si no quieres. Puedes agarrar esto, lo eliminas. Y aquí pones la fecha de inicio y la fecha de finalización. El primero es la fecha de inicio y el segundo la fecha de finalización. Vamos a poner que esto va a finalizar el 10 de junio. Entonces, si estamos indicando esto, aquí tenemos que esta vence el día de hoy. Entonces, con esto nos ayuda a identificar qué cosas son las que tenemos que visualizar. Aparte de todo, tenemos como puedes ver aquí un total de 5. Tareas, incompletas 4 y completadas 1. Esto viene por lo siguiente. Puedes tener aquí un checklist de tareas a realizar o hacer. Si tú marcas una de tus tareas, toda esta información se va a ver reflejada en la misma nota conforme estés trabajando. Por ejemplo, el total es de 5, incompletas 1 y completadas 4. Esto lo he dejado así porque aún quiero ver y realizar alguna forma de que tú puedas visualizar los cursos en esta pantalla y ver el avance. Eso es un plus que todavía me falta trabajarlo. Pero si tú quieres adicionar algo, ves alguna mejora, alguna modificación, puedes hacerlo a través del blog que es snifferlabs.com, a través del canal de YouTube o por el grupo de Telegram que estamos de Obsidian. Toda esta información la voy a dejar en la descripción del presente video. Muchísimas gracias por estar en este estreno del video. Si te ha gustado o si lo ves después igual, muchas gracias por suscribirte, darle un me gusta. Tengo que agradecer principalmente a todas las personas que han permitido generar todo esto. A los temas y configuraciones de Obsidian, que aquí está la información para que tú puedas ir, visualizar y modificar si lo deseas. El sistema de notas que ha sido basado en el de Rubén Loan y adicionalmente con lo que es el manejo y registro de lecturas de Ali Abdad. Por ejemplo, de la finalización de la lectura. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Me despido y recuerda que estamos en vivo en este momento. Y aparte, igual voy a estar respondiendo tus preguntas. Recuerda que el curso de Obsidian sale lunes, miércoles, viernes y sábado. Mañana tenemos un nuevo video. Así que sin más, muchas gracias por estar hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.